Hola que tal a todos, gamers aquí Femme de Foxen, Super Mega Turbo Hosh Y les vengo trayendo el tutorial que les prometí el día de ayer Y pues bueno, este es un tutorial para enfrentar a la retro Como pueden ver ahí me está disparando con la retro Y lo que estoy haciendo es, este movimiento se llama la gallina loca Es un movimiento que, pues no he visto que nadie la haga para esquivar la retro Y pues bueno, yo le puse la gallina loca, yo la bauticé con mi nombre, ok? La gallina loca se llama este movimiento y es para esquivar la retro La retro tiene muy pocas balas, o sea, la retro Cuando tú disparas se pierden muchas balas, no todas las balas impactan Y si haces esto, solo te van a tocar algunas balas Y cuando recargue, o cuando ya le queden poquitas balas para recargar Ahí es cuando tú atacas Y pues bueno, espero que te haya gustado este video Recuerda, yo soy Femme, puedes suscribirte haciendo click a esta anotación Y también vamos a llegar a los 300 likes en este video Hay que compartir en el Facebook Y pues bueno, espero que te haya gustado este video Me ayudó en este video Dark Carly, C-T-M-D Dark Carly Que C-T-M-D significa toma mucho danonino Y pues bueno, básicamente los dejo con este clip para que ustedes lo disfruten Yo soy Femme de Foxen, Super Mega Turbo Hosh, bye Adiós